Pastilla anticonceptiva para hombres. El experimento se hizo con un grupo de hombres sanos, que tomaron diariamente durante un mes el anticonceptivo oral masculino y no experimentaron efectos secundarios graves ni disminución de la actividad sexual, informó la Sociedad Endocrina de Estados Unidos. El estudio se llevó a cabo en 40 hombres sanos. Los resultados sugieren que esta píldora, que combina dos actividades hormonales en una, disminuirá la producción de esperma al tiempo que preserva el líbido. Entre los hombres que tomaron la píldora, la testosterona se redujo a un nivel promedio equiparable a la deficiencia de andrógenos, sin experimentar ningún efecto secundario grave. Algunos de los participantes sufrieron efectos secundarios leves como fatiga, acné, o dolor de cabeza, mientras que cinco informaron de una tenue disminución en el deseo sexual y otros dos describieron una disfunción eréctil leve, pero la actividad sexual no se redujo en ningún caso. Los niveles de dos hormonas requeridas para la producción de esperma disminuyeron considerablemente. El nuevo anticonceptivo oral masculino, es una testosterona modificada que tiene las acciones combinadas de una hormona masculina, andrógeno, y una progesterona. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.